Hola, ¿cómo están? Soy Elsa Delgado, candidata a Reina de Guayaquil. Estoy en la Numa Pompilio Yona, la calle que conforma el barrio Las Peñas, en el cual nació nuestra querida ciudad de Guayaquil. Los invito, está llena de culturas, bares y muchísimos restaurantes. Al final se encuentran hasta museos. No duden en venir. Muchísimas gracias. Reina de Guayaquil